Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sector Federal, informó que el sector turístico nacional se logró consolidar en la economía nacional al registrar un ingreso de divisas por más de 17.500 millones de dólares durante el presente año. El enviado presidencial aseguró que estas cifras representan un crecimiento real del 7% en comparación con el 2015 y los números de visitantes extranjeros sin incrementar en 10% frente al mismo periodo. 2016 no es la excepción. Durante los primeros cinco meses de este año, entre cifras que dan cuenta del crecimiento sostenido de la actividad turística, nuestro país registró un 56.1% de ocupación hotelera en 70 destinos turísticos, cifra mayor en 2.5% con respecto al mismo periodo de 2015. Igualmente, durante el primer cuatrimestre de 2016, la llegada de turistas internacionales se incrementó en casi 10%, mientras que el ingreso de divisas 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos números son una muestra del gran momento que vive el turismo en nuestro país, lo que permite avanzar para su consolidación como uno de los principales motores de la economía nacional. En este sentido, es importante reconocer que estos resultados son producto del trabajo coordinado de todos los actores del sector, pero en especial del conjunto de esfuerzos que hemos llevado a cabo con la industria hotelera, pilar fundamental de la actividad turística nacional. Dijo que en el plano internacional, México logra avanzar una posición en el top 10 internacional al pasar de la décima a la novena posición. Cerramos con máximos históricos en los principales indicadores de nuestro sector. México se ubicó como el noveno país más visitado del mundo, con 32.1 millones conforme al ranking de la Organización Mundial del Turismo. Además, ascendió de la posición 22 a la 17 por concepto de ingreso de divisas con 17.500 millones de dólares, lo que confirma el potencial del país como destino turístico y su importancia en la generación de riqueza y empleo para los mexicanos. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó